Por excelencia, siempre se tipificará la fe pública de los actos y documentos que dictamine el contador público actuando como revisor fiscal, auditor externo o perito auxiliar de la justicia en procesos judiciales y cuando certifique ejerciendo como profesional independiente en asesorías o consultorías relacionadas con la contaduría pública. Cuando el contador ejerce como auditor externo, revisor fiscal y expresa su opinión profesional, juicio o dictamen, entonces siempre estará dictaminando y otorgando fe pública, pero en ciertas actuaciones, como cuando el revisor fiscal firma las declaraciones tributarias o firma un informe sobre requerimientos de fiscalización solicitadas por la DIAN, una superintendencia, una contraloría, la Junta Central de Contadores o una autoridad judicial, entonces no dictamina, sino que certifica y también da fe pública. Cuando se actúa como contador general y se firman los estados financieros, las declaraciones tributarias y certificaciones de ingresos con fines externos se estaría certificando y otorgando fe pública, mientras que si suscriben los estados financieros y otros informes con fines internos, no se otorga fe pública, porque estos trabajos interesan a su empleador. Por ejemplo, cuando actúa como auditor interno o jefe de control interno, al firmar sus informes de auditoría de calidad, está responsabilizándose del trabajo profesional realizado, pero no otorga fe pública porque el resultado de sus trabajos para fines internos e interesa a su empleador. Cuando el administrador financiero, el administrador de negocios y el economista ejercen como profesionales independientes, en asesorías o consultorías, al firmar sus informes entonces certifican y se responsabilizan legal y socialmente por el resultado de sus trabajos intelectuales. Sin embargo, si como profesional independiente, presta servicios de peritaje financiero, interventor financiero en contratación pública o auxiliar de la justicia, entonces al firmar su informe dictamina.